Buenas, no he conocido un ser humano que no falle, no he conocido una persona que no tenga errores, pero podríamos decir esto es un fracaso, ¿no? Hay un antídoto y el antídoto es el perdón, pero el perdón es de origen divino, quien nos ha perdonado realmente ha sido Jesucristo, amor sin límites, perdón sin límites, eso lo debemos vivir en la familia, en esta semana debemos reflexionar sobre el perdón en la familia, pero preguntémosle a los expertos, hay dos parejas, una más joven, una con más años de matrimonio, donde han vivido el perdón realmente como una gracia sacramental, yo también lo he vivido en mi vida, cuando me he sentido perdonado y amado por el Señor, se me facilita realmente perdonar y pedir perdón a los demás, es una limitante que tenemos los seres humanos, pero por gracia de Dios y por las gracias del sacramento podemos perdonar con más facilidad y el amor se hace más visible, imitemos a Jesucristo, los invito a escuchar estas parejas que nos hablan sobre el perdón en la familia, que así sea, Dios los bendiga. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando rezamos el Padre Nuestro siempre pensamos en personas muy remotas, pero realmente las ofensas que más nos sentimos son las personas que amamos, por la gracia del matrimonio también aprendemos el perdón, y dentro del perdón están todas esas cosas que pasan en el día a día, con María por ejemplo, ella se pone furiosa por pequeñas cosas que pasan en el día a día, pero yo la perdono y pienso, el amor es una decisión, te amo. La gracia del perdón recibida en el matrimonio me hace reconciliarme con mi esposa, olvidando los sentimientos negativos, cuando es desprevenido con las cosas sencillas del día a día, me enojo un poco, pero entiendo que para él no son de mayor valor, lo perdono y lo olvido, porque sé que él es mucho más importante que todas esas cosas. Mi nombre es Jairo Duque, el de mi esposa es Claudia Largo, nosotros llevamos 52 años de matrimonio, a veces la gente nos pregunta que cómo hacemos para haber durado tanto, y cuando nosotros nos casamos y comenzamos a encontrar que teníamos diferencias y teníamos disgustos, entonces nos hicimos un propósito de no irnos a acostar, nunca peleados, y así hemos logrado a base de diálogo mantenernos durante todo este tiempo. Nosotros definitivamente hemos encontrado que somos muy diferentes en nuestros estilos de personalidad, Jairo es totalmente distinto a mí, y eso nos lleva a tener siempre diferencias, y con el paso de los años esas diferencias se han ido acrecentando, sin embargo vemos que el perdón en nuestro matrimonio ha sido lo que nos ha soportado, lo que ha soportado nuestra relación matrimonial, porque de lo contrario nuestra relación se hubiera ido al traste desde hace mucho tiempo, sin embargo aquí estamos, ya vamos por 53 años, felices, nos adoramos, sabemos que tenemos que estar tomando continuamente la decisión de amar.